Seguimos por Ruta 14 con Lucila Mabel Artuic, Coordinadora de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Importante el lanzamiento del día de hoy. Así es, así que muy contentos acá porque estuvimos recién firmando un convenio del programa Somos Parte con todos los intendentes del Departamento Oberá, así que muy contentos por ese encuentro con todos. Estuvo con nosotros el Ministro de Cambio Climático, el Ministro de Turismo, diputados que nos acompañan, la diputada Susel, así que ahí estamos con un proyecto hermoso. El proyecto en definitiva es de enseñar o educar a los más chicos sobre la educación ambiental ya desde el colegio. Así es, el programa se llama Somos Parte y es Ambiente y Turismo, donde vamos a trabajar con los niños de las escuelas, de todos los municipios, de zona centro y van a tener la parte teórica y la parte práctica a través de visitar los lugares turísticos que tenemos acá en la zona. Va a ser un aprendizaje también real de ir a aprender lo de los árboles, del cuidado, de la importancia que eso significa. Está bueno eso porque hay una frase que dice que uno no ama lo que no conoce, ¿no? Tal cual, o sea, es una experiencia que para nosotros como adultos, yo recorrí esos lugares, son increíbles, entonces para nuestros niños, y como digo siempre, enseñar a cuidar nuestro ambiente es enseñar a valorar la vida, porque de eso se trata. Vimos que los intendentes firmaron un convenio, ¿de qué se trata el aporte de los municipios? Los intendentes firmaron el convenio donde se comprometen con la parte de transporte para llevar a esos niños a esos lugares turísticos, porque sabemos la situación actual, entonces unimos fuerzas y logramos el objetivo que es llevar ese aprendizaje significativo. ¿Esto es un programa que se realiza por primera vez en la provincia? Así es, por primera vez realizamos ese programa, lo empezamos acá en nuestro departamento, con la idea de avanzar a otros municipios donde tenemos demanda también, así que vamos uniendo fuerzas. ¿En principio cuántos municipios son los que participan? De principio son 11 acá que participan, y bueno, ahí ya tenemos en la lista otros para continuar. ¿En cuanto a la fecha de comienzo de esto? Inicio de mayo vamos a estar iniciando con los talleres en las escuelas, y después en septiembre van a ser la salida a terreno. ¿Y eso se va a realizar hasta fin de año? Exacto, para septiembre, noviembre vamos a ir cerrando esa actividad por este año, y con la idea de seguir sumando para los otros años también. Lucilia, muchas gracias. Un placer, gracias.